En mi opinión, de los mejores tratamientos para flacidez, para arrugas del contorno de los ojos, levantar pómulos y mejillas y la piel del cuello. Buenísimo tratamiento. Radiofrecuencia con microagujas es un tratamiento que entrega la energía de radiofrecuencia a todas las capas de la piel de manera profunda, media y superficial. Antes del procedimiento, siempre aplicamos una crema con anestesia para entumir la piel y hacerlo lo más tolerable y menos doloroso posible. El anestésico tópico logra entumir la piel lo suficiente para que el tratamiento no sea doloroso y sea agradable. Después del tratamiento se puede experimentar una sensación de sensibilidad, enrojecimiento y un poquito de inflamación, algo parecido al tener una alergia. Los resultados se pueden apreciar desde la primera semana después del tratamiento, pero siguen mejorando hasta tres meses. La primera semana después de haber realizado la sesión, la piel se puede sentir un poquito seca o una sensación rasposita. Después de la radiofrecuencia con microagujas, aplico un láser frío para bajar la inflamación y enrojecimiento. También este estimula la producción de colágeno y rejuvenecimiento. Mejora y acelera la recuperación de los tejidos. Al final, con un serum de vitamina C estéril y crioterapia, damos por finalizado el tratamiento de reafirmación para la piel de cuello, rostro, contorno de ojos y frente.